Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de SteamWorld Quest Vuelta al cole, acto 2, capítulo 9 Y vamos a darle caña a ver si lo terminamos prontito, ¿vale? Que hay que seguir subiendo cositas Capítulo 9, Back to School Venga, a ver qué dicen estos dos compañeros ¿Qué dicen esos dos ladronzuelos? Vale, tras hacer todo lo posible por dejar atrás la cadena de este lugar, termino forzando la cerradura para volver a entrar Oh, Copernica, me alegro de que no te hayas convertido en uno de esos niñatos ricos Sí, tiene razón Vale, devuelta al cole, vamos allá Let's go Aquí otra ni nada, ¿vale? Vale, he roto esto Por aquí no se puede hacer nada Por aquí ni nada Atención estudiante, por orden de vuestra directora Pirología será eliminada del programa escolar y sustituida por cuerpo, alma y oro ¿Cómo? ¿Qué tipo de asignaturas es esa voz? Suenaba casi igual que... ¿Te suena de algo la voz? No estoy segura, no importa, sigamos Qué raro, no sé ahora mismo la voz de quien te refieren Vamos a mirar adelante Estaba claro ¿Qué hay aquí? Las sombras sobre el Sira llegará el día Que airo se deshaga en sus cadenas Nuestro mundo se quiebre Motivador Vale, collar de pinchos Equipo Collar de pinchos No vale para nada No vale para nada Probabilidad de crítico Quizás cojo a Oriz después para... Vale, a ver dónde vamos ¿Para arriba o para abajo? Vale Fight Vamos a romper al de abajo Vamos a reventar al de abajo Que es el que tiene la autodestrucción Como siempre Primero el de la autodestrucción Para que no nos quite ciento y pico Buah, le hemos quitado casi toda la vida Le hemos quitado casi toda la vida Ese combo es mortal No Oh, está 6 de vida, tío Está 6 de vida A ver si tenemos ahora Un librazo Ah Bueno, primero regeneración Vamos a Vamos a envenenar Venga, vamos a envenenar Y vamos a Reventar al de abajo Vale, ahora sí Eso te iba a decir Tiene que ser débil al agua Porque al ser de fuego Debería ser débil al agua Por lo tanto Bueno, venga, sanación A todos Está ya muerto Está acabo Vale, hemos bajado Tenemos que verificar Abajo y arriba Vale, por aquí no hay nada Vale, aquí hay un portal Aquí hay un portal Me da miedo empezar a coger portales ya Me da miedo empezar a coger portales ya Y hay algo escrito en la pizarra Dice Importante Porque es una vista que nos puede ayudar Queridos alquimistas y amantes De los calabacines Mi investigación sobre los rumores Acerca de un Alcín al que el tribu de la montaña Se referían Como calabacín dorado O calabacín del Edén Finalmente ha dado su fruto En teoría el calabacín dorado Ha migrado A las sierras Desde un extranjero territorio Rico en flora y fauna Desconocida hasta ahora Para foto de las actualizaciones cartográficas He decidido llamar Tierra maldita a este lugar Vale Estoy organizando una expedición a la montaña Si hayan interesado en participar Forma parte de la historia De la Cabacinología Joder Puede firmar aquí Atentamente Profesor Lemuel No olvidéis consultarlo Con la almohada Quien se ha montado Esa tontería Veamos Nadie Jaja 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 Que bueno Vale Pues venga Para arriba Vale Eeeeh 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 No hay nada Vaya mierda Empezamos fuerte ¿Sabes? Empezamos Fuerte Vamos a ver La ventisca El combo de azul Es muy bueno Porque electrifica Y paraliza Ay No puedo No puedo Bueno da igual Venga Tiramos veneno ahí abajo Le quitamos los efectos El disipar Es quitarle los efectos beneficiosos Que tengan ellos ¿Vale? Le lo quitamos Y ahora Tiene veneno el de abajo Le pongo veneno al de arriba Le pego al de arriba Y tengo Curación para todos Y se paraliza Que bueno Joder Viento y pico Voy a atacar los de arriba Ya tienen que morir Tienen que estar muertos Ya Estamos jugando ahora mismo De putísima madre Tenemos ahora mismo Tenemos ahora mismo Ay Casi nos hemos quedado Subir de nivel Tenemos ahora mismo Un mazo Brutal Bastante compensado Y la verdad Y la verdad que Que va Esto que Ahí arriba hay señales De algo ¿Veis los colores Ahí arriba? ¿Eso que significa eso? Uff 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 Empezamos con los laberintos Locos A ver A ver Que cojones Es esto Tío ¿Qué quieres que hagas Loco? Uff Esto es una locura Vale Y vamos al verde Creo que lo he entendido Vale Perfecto Estúpido dragón Nos gastamos un buen pico Un buen pico En esa Prima de piedra Cúpelo Te la haré escupir Los ácidos tomacales Lo van a fundir Hemos pasado los cofres Y hemos ido directamente al final Parece que hemos alcanzado Los intrusos Y a otro dragón ¿Queréis que os ayude chavales? ¿De dónde atrapar? ¿Os convierte esto en ladrones? Muy gracioso Que era sapo Y como veis Estamos un poco ocupados Así que no nos importa Largaros Estoy dando vueltas Como Habéis encontrado Un prima de navegación Ah, sí ¿Qué tal si te ayudo A dar una vuelta con esto? Por favor, calmado Estoy seguro De que podemos aparcar Nuestras diferencias Y hacer que ambas partes Salgan beneficiadas De esta situación ¿Propone que nos aline Aliemos con los bandidos? Claro que sí Bueno, parece que se han Que se ha sabido abrir Pasos bastante competentes A pesar de todas las trampas Y engaños que hay por aquí ¿Podrían ser aliados valiosos? Uy, este lugar no es nada comparado Con las catacumbas La peníntica A las que estamos acostumbrados No queremos ni Necesitamos vuestras Toma ya Nuestros héroes se toparán Con la oportunidad De ampliar su equipo Y derrotar a otro dragón Vale Vamos a ver Dragón Cinco mil y pico Ventisca 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 Puede venir bien ¿Vale? Oh shit ¿Por qué no? Sí, sí Pan Pega fuerte Pega 100 Vale Vamos a Vamos a Vamos a disiparlo Necesito Ah, no ha salido bien Da igual Venga va Perdemos ahí Un turno malo Hemos hecho ahí Una jugada Nefasta Aunque le hemos quitado ahí El ataque beneficioso Bueno Vale Y me duerme Me duerme a Copernica Teo Su puta madre Shit Pues nada Bueno Envenenamos Damos cura Y envenenamos Vale 97 Bueno Por lo menos Me lo ha despertado Vale No puedo envenenar Tengo ahora mismo Toda la sanación Toda la sanación Ha venido justa Vamos a bajarle el ataque Vamos a quitar el veneno Que ahora mismo está envenenado No podemos Joder Estamos atacando mal De dos en dos De dos en dos Estamos atacando fatal Venga hombre Vale Vale Vamos a probar Escalofrío Es inmune Si muera Es inmune Loco Qué mal Qué mal Tío Otra vez me la duerme Y otro boletazo Bueno Bueno Venga va Así vamos mal De dos en dos Vamos mal Pero pega 600 y pico Porque se la juega todo Es decir Cuanto más drenaje Cuanto más engranajes Tengamos Más Duro pega ¿A quién curo? Venga este Vamos a ver si el agua Le hace Sigue siendo inmune Al hielo Tío Qué mal Tío Qué mal Qué mal Loco Bueno Bueno venga Da igual Vamos a utilizar Esto Para quitarle la fuerza Y vamos a intentar Venga Vamos a gastar esto Vamos a tirar Una regeneración Vamos a aguantar Un turno ahí de defensa Digamos Quitamos el ataque beneficioso Y nos curamos Sin problema Vale Lo suyo sería Vamos a quitar el veneno Vamos a quitar ejecutar No No sale No sale una buena mano Tío No sale una buena mano Joder Vale Ah que está ciego Vale Tiene un estado ahí alterado Está cegado No me había percatado Que estaba cegado Estaban cegados los dos Joder Eh Bof No 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 Demasiados estados alterados En el del medio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si tenemos suerte Aunque esté cegado Puede que no pegue Que no dé Vale Hay que curar De nuevo Tiramos Vamos a probar Vamos a probar Voy a quitar un veneno Voy a quitar una ventisca Vale Pues no podemos Pues mira voy a tirar el veneno Voy a tirar la regeneración Y voy a tirar el olín No tío Joder con la puta ceguera Están cegados todos tío No puede ser tío No puede ser loco Va a ser arreglo tío Me voy a arriesgar A ver si le quito Vale Le quitamos los estados No Menos la ceguera Y le da sueño otra vez Joder tío Escalofrío Aunque no le haga daño Pero utiliza el combo Y le ataca a rayo ¿Vale? A inmune lo sabía Pero a rayo A rayo también es inmune Joder tío ¿Pero hay que hacerle melee? Hay que curarse Hay que curarse Compadre Vaya Vale Pega uno Sana por favor Vale Perfecto Vale 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 Mientras que vayamos sanando Podemos durar la partida Dos mil millones de turnos ¿Vale? No me preocupa Sigue cegado Si Es que no me Compensa Alguno pegará ¿No? Vaya Vaya los dos tío Mala suerte tío ¿Cuánto tiempo dura la ceguera? ¿Loco? Dos mil años Hay que meter algo en el mazo Que quite la ceguera pronto Que quite los estados alterados pronto Porque creo que lo tenía el verde Y lo quitamos Venga regeneración Vale Solo Tiene ceguera Hacia el enemigo Es decir Todo lo que utilicemos a nuestro favor No No tiene ceguera Por lo tanto Vamos a utilizar de nuevo Vale Ya no está cegado Ya no está cegado Voy a utilizar Vale Ya no está cegado Hay que atacar ahora Rápido Hay que atacar ahora fuerte Vale Voy a quitarme esto Voy a quitarme esto Y no puedo más Vale Bravuconería Interceptar Y lo dejamos aquí Venga Va a hacer bastante daño creo Ahí está Ya casi listo Entre el rayo Y el veneno Tiene que morir ahora Y ahora veneno Veneno Se le ha quitado justo el veneno En este turno What the hell Estoy cegado Que pegue alguno Vale Nivel 21 Y Oh que experiencia me da El prima Ha desaparecido Mira lo que has hecho Ahora vamos a tardar más en salir Mi más sincera disculpa Por cualquier inconveniente Que os haya podido causar Aunque por nuestra parte Todavía tenemos los medios necesarios Para seguir la puerta del caminante Llegados a ese punto Seguro que si colaboramos Todos saldremos beneficiados ¿Se van a unir? ¿Acaso tenemos atracción? Puff Sería bien Pero no somos compañeros Ni aliados Ni amigos Ni nada La consolidad Que nos dirigimos Hacia la misma dirección Si veo algo que me guste Lo cogeré Sea tuyo o no Y no hay nada más Que puedas hacer Para impedirlo Maldita sinvergüenza Espléndido Todo ha salido bien Y le he resultado herido Que era el pico patán Excepto mis sentimientos Claro Tarak y Taine Estos vagabundo estafadoras Y sin escrúpulos Van sin rumbo Y solo confían en sí mismos No tienen ningún lugar Para llamar Ahogar Y se le han arreglado bien Los caminos polvorientos Se han metido con nosotros Vale Encima nivel 20 Pero Pero a ver Prenunce magia Inflige daño físico En rivalidad Roba oro Interesante 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 Ah ¿Y por quién lo cambiaría, tío? ¿Y por quién lo cambiaría? No puedo cambiarlo Ahora mismo por nadie, tío Joder Qué mierda Vale, vámonos Otra vez Atención estudiante Como declara residente modificada Ley de educación alquímica Cualquier ubicación de la integridad académica Está sujeta No solo a la prueba disciplinaria Sino también A unos azotes Uy, lo Eso es una locura Debe ser ella Pero ¿Por qué? Vaya que lo de que parece Esos labios Te pones pálida Lo sé Y no me gusta nada Qué misterio Podéis parar de Duda Otorga a Copérnica Un escudo capaz de absorber Todo el daño Eléctrico Recibido Curándose al 50% Uf Interesante Interesante Esa defensa Interesante Interesante Copérnica Ven para acá Lo malo de tener 8 Es que es poco, tío A ver A ver Contraataca Contraataca Los elementos Contra El MQ Venga No sé No sé qué tal Va a ir Este mazo Pero Qué bueno, tío No, no Voy a seguir con Voy a seguir con este Aquí atrás hay algo Ey, aquí hay algo Qué algo Que me acaba de salir ¿Esto qué es? What the fuck Magnum Opus ¿Esto qué coño es? Yo flipo, tío Ah, pues mira Un pedazo de arma Que flipas Vale Gracias ¿Y aquí abajo hay algo? No Vale Pues mira Sin querer Hemos estado ahí En un portal de la hostia Ahora sí Ah, en toda la boca Vale Eh, duda Vamos a ver Voy a utilizar duda ¿Vale? Vamos a Vamos a ver Cómo funciona Cómo funciona duda Vale Ya vuelve a tener otra vez Vale La absorbe de vida Perfecto Tiene buena pinta Lo absorbe también Perfecto Joder Está bien ese Está muy bien Volvemos a tener el escudo en azul ¿Vale? Cuando hacemos el combo Cuando hacemos el combo Se nos pone un escudo a los tres ¿Vale? Así que perfecto Depende de las cartas que utilice Así será El escudo Creo yo ¿Vale? ¿Qué tenemos por ahí? Tiene que morir ya con todo esto Madre mía Madre mía Que estacazos pegamos Que estacazos pegamos ya Colegas Brutales ¡Ey hombre! Tú por aquí Que no habías aparecido todavía Vale Impactar Vamos a ver Si hubiera aquí Alguna Autorga Ha realizado la posibilidad De causar envengamiento Con ataque físico ¡Uf! Que buena Pero a todos A un aliado Inflige daño físico En más efectivo Contra rivales En afectado por algún estado ¿Vale? Inflige daño físico A todos los rivales Inflige daño físico A todos los rivales ¡Uf! Que buena esta Joder Vamos a intentar mejorar Vamos a mejorar el librazo Vamos a intentar mejorar Vamos a mejorar Bravuconería Vamos a vender armas Y nos vamos Tiene que haber una opción Déjame por favor Una estatua Que quiero guardar Por favor Quiero guardar ¿Vale? 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 Por aquí no hay nada Bueno aquí abajo Si puede que haya algo Joder ya empezamos Vale Allí es el camino Creo que ese es el camino real Vamos por aquí arriba Vamos a ver Si hubiera algo aquí arriba ¿Vale? ¡Vale! Perfecto Hemos encontrado Un cofrecito Dos guapos Y ahí hay otro cofre Perfecto Joder No vamos a conseguir No vamos a conseguir No vamos a conseguir el 100% seguro Pero por lo menos Vale hay dos Hay que Hay que tener cuidado Hay que pegar fuerte Hay que ser agresivos Hay que ser agresivos Porque eso Como nos exploten Esos dos Estamos Reventados de la vida Veneno ahí abajo Cura ahí arriba Y grito Le bajamos el ataque A ver Voy a atacar al de abajo Vale Vale Y ahora nos aturde El de abajo nos va a atacar ya El de abajo nos va a reventar ya Esto Esto Y esto Vamos a utilizar A ver Vamos a utilizar Uff Aquí abajo No Estamos jodidos Van a explotar Van a explotar La próxima No Ese explota ya Lo sabía tío Y nos han aturdido En el momento En el peor momento Si hubiera un milagro Lo mata Si no Perfecto Joder Que buena Ahora si Listo Ese muere ya En breve Un turno más Un turno más Y tiene que venir Vamos a aguantar Un par de turnos Vale Para que se vaya Regenerando la vida Vale Me curo Golpeo Sin problemas Vale Ay Casi subimos A nivel 21 Vale Dame ahí Cofre Danza Tengu Cambia Máscara Tengu La cual aumenta Dos puntos de probabilidad De esquivar Es que tío Es que Vale vale Ya lo voy pillando Joder Ya lo he pillado El no te tiene máscara Y cuando ataca Se le cambia esa máscara Ahora si lo he entendido Vale 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 perfecto Venga ahora empezamos Vale A ver Donde estamos Hay varias cosas Vale Si vemos Si vemos ahí Los mapas Vale Lo ideal sería hasta hacerle Una foto con el móvil Que en base a los colores Nos vamos desplazando Vale Vamos a ir tentando La suerte Vale No Oh shit Vale Donde estoy ahora mismo Vale Voy para la derecha Vale Voy al amarillo Voy al amarillo Amarillo Lila Amarillo Amarillo Lila Y amarillo Vale Estamos yendo a la zona Supuestamente privada Vale Y morado Ahí está Hemos cogido un coprecito Sueño Perfecto Y ahora si nos vamos Vale Ahora volvemos atrás Y ahora Hay que ir Azul Azul Verde Verde Ah no 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 Lo hemos hecho mal Espera 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 Nos está echando Para atrás Pero mira Sin querer Hemos conseguido Otro cofre Perfecto Condena Y aquí puede que Hay algo No A ver A ver A ver Tranquilo Vale Vamos a ir Dos Dos derechas Dos derechas Y uno verde Y uno verde No Espera Vamos a ver Vale Verde 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 Amarillo Ahora si Verde Verde Y Ahora si Amarillo Vale Ante me la Me la ha generado No sé por qué Y esta más Tiene que ser el final Supuestamente Vale Ante me la ha generado Con la caraja Pero vamos a seguir Hemos conseguido un cofre Y ahí tenéis Como narices Hacerlo Oh shit Vale Te pego yo primero Vale Vamos al lío No sé por qué Atacar de arriba Realmente me da igual Atacar de arriba Que el de abajo Porque si tengo encima Tengo el El esquivar El absorber Debería de matar El de abajo Vamos a ver Cerito Vale Lo mismo Bueno Matarlo No lo vamos a matar Pero lo vamos a dejar Bastante tocado Un venenito Y ahora lo atacamos Al de arriba No estaría nada mal Vale Primero una regeneración Un venenito Y me voy a curar A galleo Vale Bravo Voy a quitar esto Voy a tirar Olinas de arriba Que buena tío Me quita vida Pero es brutal Vale Vale Venenito al de abajo Me curo Y vamos a atacar También al de abajo Vamos a dejarlo ya tocar Para que el siguiente turno Muera Ya el siguiente turno Con el veneno Muere Y si no al otro Dura tres turnos Creo que son Ha muerto en este Así que perfecto Ahora Vamos a ver Grito Doble Ahora muere también este Y seguimos adelante GG Let's go Vale Sube a nivel Sube la vida de galleo Perfecto Ahí hay una puerta Aquí no hay Absolutamente nada Y por qué me pone Un camino hacia abajo Tío En vez de hacia arriba Está mal eso Vale Tiene pinta de que viene Ya algo feo Porque hay una estatua ahí Ay Si le he dado yo primero Tío Necesito uno rojo Vale Vale Haz de la alquimia Sube todo Buf Uh Tranquilo Tranquilo Compadre Tranquilo Kruk Se te va la olla Hostia puta Venga vale Da igual Prendemos el combo Vamos a defender un poquito Vale Uh Tranquilo Vamos a reventar a este Vamos a curar Al de abajo Que se nos va de las manos Tiene que morir Vale Perfecto Un ataque menos Vale Y tira barrera de maná Vale Sanación Vale Duda Venga Si Está bien así Vamos a curar Vamos a curar al de abajo Voy a tirar Librazos de arriba Ahora mismo Necesitamos otra vez Vale Es que es la de hielo A ver Regeneración Voy a atacar al de arriba Y me la voy a jugar Con el de arriba También Ahí Quizá habrá que atacarle Con magia La magia no la esquiva Vamos a probar Atacarle con magia Vale Vale La magia no la esquiva Perfecto A 24 Vale Ahora mismo Es cuando hay que atacar fuerte Que se le ha quitado Los beneficios Y me la juego No No me la voy a jugar Voy a A ganar un turno más Vale Ahora sí Vale Ahora sí Sí Le hemos quitado la barrera Y tiene que morir Vale Perfecto Muy bien Esto que hace Esto no hace nada Esto no hace nada tampoco Vamos Vamos hacia un camino chungo Demasiado hippies Ahí en una misma recta No Pinta muy bien La verdad Vale Utilizo el combo azul Para que nos defienda Vale Para estar con la barrera de manal A ver loco Vamos a ver Vamos a bajarle el ataque a todos Voy a quitar ventisca Eh Voy a quitar el puño de valor No No vamos a poder Tío Que fallo Bueno Tiro regeneración Y tiro Duda Este turno no atacamos No pasa nada Pegan fuerte No tenemos No tenemos muchos ataques De No tenemos muchos ataques De No tenemos muchos ataques De atacar a todos Que eso es malo Para estos momentos Atacan cuatro Ojo Vale Primero me voy a tirar No 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 Bravo Conería Voy a ir matando ya De uno en uno Vamos ahí un poquito más Agresivillos Vale Uno menos Vale Ya por lo tanto Atacan tres Vale Hay que curarse Vamos a ver Veneno Veneno Y el puño Hay que curarse En la siguiente Tío Vale Vaya Tiene esquivar Tío Ha fallado el veneno De uno La primera vez que falla Un veneno Tío La primera vez que falla un veneno A ver Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vamos a regenerar vida Creo que ha fallado Creo que ha fallado Si no No es lógico Bravo Conería Regeneración Y doble filo Como si le subiera la fuerza Tío Buah Me ha metado a ese Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos intentarlo Con dos Aunque sin Sin curación Ahora mismo Es jodido Sin curación Es jodido Si no Lo Que buena esa réplica Voy a ver Vamos a bajar el ataque A todos Es a todos ¿No? Si Voy a ver Primero me la juego Con Olin A ver si metamos a uno Vale Perfecto Así es diferente Cuando tengamos que luchar Ahora Pocos contra pocos Esto por aquí Esto por aquí Vale Voy a probar Voy a probar Voy a probar Vale Esto por allí Esto por allí Esto por aquí Perfecto Yo creo que ahora Hacemos ya limpia Vale Falla Falla encima Tío Al que debería atacar Le falla No hay problema No hay problema Que ahora mismo Estamos perfectos Vale Bravuconería Interceptar Voy a jugármelas Todos al mismo Vale Aunque pierda Un ataque Pero lo ideal es Lo ideal era Dejar ya Pues Un dos contra uno Vale Eso hace resplandor Se hace fortaleza Venga Venga Me la juego Un ataque más Y vamos a tener que ir Para atrás Me la juego con este Vamos a ir a las tatuas Ahora atrás No me fío de ni un pelo Vale Revive y me da toda la experiencia Pensaba que Como había muerto No me iba a dar la experiencia Perfecto Joder Que bueno eso Venga Vamos a las tatuas Vamos a las tatuas Ahí que hemos hecho El troll Que flipas Dame Dame poción Dame algo Anda Regenerame Anda Gracias Otra vez no Tío Otra vez no Loco Venga Quédate ahí No Loco Venga Venga Peleamos de nuevo Pero es que era necesario Ir a las tatuas ¿Vale? Era muy necesario Ir a las tatuas Uff No se ya a quien atacar Es jodido Aquí intento dejar a los héroes Lo más regenerado O lo más Con más vida posible Vamos a ver Vamos a ir Regenerando Estoy usando esto Y Vamos a tirar Oye No se si atacar a los de atrás O que No vamos a ir haciendo limpio Venga Sin problema Vale Tiene como Pueden esquivar Ahora Voy a ir quitando Cosas Que ahora mismo Son un poco Venga Vamos aunque sea Quitar uno Vale Cuando obtengamos a uno Ya si podemos Curarnos ¿Vale? Vale Me han dado el combo Del tirón Aunque perdamos un ataque Limpiamos a uno Vale Encima Encima lo matamos Así que perfecto Ataca al otro Vale Debería haber atacado Al otro fango Al otro bichejo Pero Vamos a ver Espejo mágico Venga Si me voy a arriesgar Vamos a utilizar sanación Aunque no haya combo Vale Que bueno El contraataque Hay de magia Ahora si Es que disipar este Nos sobra Tío Joder Vale Hace bastante daño Hace bastante daño Otra vez Otra vez Tenemos lo mismo Ahora mismo No quiero este Tengo veneno De nuevo Lo voy a tirar De atrás Voy a hacerle focus Y al de atrás Es débil No voy a hacer combo Vamos a ir limpiando Vale 300 y pico Es muy bueno eso Lo mismo que antes Con el dragón Era una mierda Ahora es perfecto Y ese muere GG Ahora tenemos Tenemos que dar sanación Al del medio Vale Ahora si que hacer Ahora si que hacer A ver Vamos a acabar Con el de arriba Vamos a dar aquí Y vamos a dar aquí Y utilizamos combo Vale Vamos a hacer otra limpia Y ahora Cuando ya Vamos a ver Ahora es el momento De regenerar Toda la vida Vale Vamos a regenerar Toda la vida Y ya luego Cuando tengamos Toda la vida Regenerada Hacemos un focus Del copón Y lo matamos Para no tener que ir Otra vez a la estatua Tener que volver Y tener que luchar Con enemigos de nuevo Vale Utilizo veneno Utilizo fácil Arreglo Utilizo este El combo Perfecto Vale Ha salido un buen combo Vida hasta arriba Vale A ver si nos sale ahora Un regeneración Bueno No nos ha salido Un regeneración Pero a ver si podemos utilizar Me la juego con All in Estamos más o menos Ya Va Estamos todos Estamos todos Hasta arriba de vidar Si señor Vale Ha salido la jugada Perfecta Seguimos avanzando Seguimos avanzando A ver Que nos encontramos Vale Muchos libros Por aquí Para limpiar Aquí entre muchas columnas Entre muchas columnas Hay cosas Vámonos para arriba Vale Aquí hay otro libro ¡Oli! Alguien sabe que es esto Oh Que libro es Es el libro De la biblioteca Toda vez que se le cayó la tapa Y tuvo que reemplazarla Con ese libro Sí, claro El libro Qué bonito Orgullo y alquimistas O sea, lo saben notar What the fuck Flipas Joder Joder, tío Se está haciendo largo Este capítulo Tío Voy a jugar de arriba Vale Vamos a acabar ya Con el de arriba Muerte Son dos solos Son blanditos Hay que ir a por el de arriba Ya Focus Agiarro Vale Héroe inhabilitado Porque tú lo digas Vale No Esto ya Esto está Está de réplica Perfecto Vamos a Atacar de arriba Fuerte Duda Punto de daño Y regeneración Oh, se ha quedado dos, tío Qué putada, loco Se ha quedado a dos Pero se muere Vale Ahora Vamos a ver Y brazo Vamos a ver Vale Perfecto Vamos a ver Me la juego ya aquí Con esto Vale Vale Por aquí hay esto Por aquí hay esto ¿Puede que haya algo más? No Tiene que estar ya Llegar el final Del episodio Porque Se está alargando Muchísimo, tío Se está alargando otra vez la voz Atención estudiante Ha llegado a mi joído Que un grupo de intrusos y delincuentes De suerte por el campus Están hablando de nosotros Se recomienda a dicho delincuente Que se entreguen O de lo contrario Serán arrestados Utilizando las medidas Que sean necesarias Qué elegante Así es como El decreto tradicional Había actuado Pero claro Ella nunca fue muy tradicional La trama se complica Te juro que voy a volver A meter en una jaula Lol Eh, tío Vale Eh, cañón de cristal Aumenta tres puntos La magia de Copérnica Pero le dice Tuna resistencia No No Ay, te doy Vale Parece que no llegamos nunca Al final del capítulo Never Vamos a atacar al de arriba Vale Hay que atacar a la bomba Si o si Porque no nos puede explotar En la face Ya que nos quita Ciento y pico de vida Y eso Si enfrentamos ahora El último boss arriba Si es que hubiera boss último Vale Intuyo que sí Como las veces anteriores Tiene que morir Con estos tres ataques Este Vale, nada No pasa nada Uno más Vamos a probar Esto Vamos a probar esto Y vamos a probar Librazo Un poquito de veneno Le bajamos el ataque Le pegamos un librazo Vale A la siguiente A la siguiente Ya No, no puede ser Tío Necesito Necesito algo Que ataque Vale Vale, perfecto Nos hemos quitado ahí La autodestrucción El problema es que ahora Necesitamos Vale La curamos Reflejo Y regeneración Perfecto Acabamos con esto ya Y nos vamos para arriba Un turnito más va a hacer falta Seguro Salvo que el veneno Le haga muchísimo daño O a cinco Lo ha dejado Perfecto Lo ha dejado a cinco Tiene que morir ahora Con el veneno Bueno Aunque si no lo atacamos Nos ataca el primero Y nos va a dejar al final Tocados Sí Vale Casi subimos de nivel Vale Vámonos para arriba No se acaba esto No se acaba Julio El capítulo What the fuck Tío ¿Qué pasa loco? Eh ¿Qué haces loco? Vamos a fulcanizarlo Por ejemplo En el primero En el delante Puede esquivar ¿Vale? Vamos a bajarle esto Vamos a quitar esto Vamos a quitar sanación Y Vamos a intentar hacerle Habría que atacar con magia ¿Vale? Que yo creo que la magia Sí que no puede esquivarla Efectivamente Tiene toda la pinta Vamos a ver Vamos a quitarle a este No, la magia Sí la puede esquivar Ojo Pensábamos que no Pero sí La magia También la puede esquivar Una cuestión de ir atacando a muerte Hasta que Hasta que algún daño le haga Vale Ya tengo dos bastante tocados Que ahora además han perdido a Laura S Por lo tanto Podríamos utilizar Un veneno aquí Un veneno allí Un puñetazo aquí Utilizamos el combo Y matamos al de enfrente Al frontal ese Está muerto Ahora en cuanto utilice veneno Se muerde Tenemos que utilizar ahora Regeneración En cuanto podamos ¿Vale? A ver si sale todo bien ¿Vale? Vale Y ahora es el momento De regenerar ¿Vale? Ahora es el momento De curarnos Ah, tengo tres What the fuck Qué bueno eso Tío Vale Puede salir la jugada Casi perfecta Y veneno lo mata ¿No? Bueno No lo mata Porque se ha hecho el escudo Pero tengo aquí Duda Vamos a Vamos a utilizar Los dos puñetazos A ver si Lo matara Vale Está bastante bien Sube de nivel Lo que no me gusta Es que cuando subamos de nivel No nos regenere la vida Eso debería ser lo ideal Poder Seguimos subiendo Más Qué puta locura Vale, aquí estamos El despacho De la directora Está al final De esta escalera Ah, vale Al final se queda aquí Vuelta al cole Capítulo 9 completado Yo creo que El siguiente episodio Será final de acto Y acabaremos Con la Entre comillas Directora Así que bueno Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Espero que os esté gustando El juego Que a mí me está encantando A mí siempre me han gustado Los juegos de carta Muchísimo Pero la verdad Que el juego tiene Muy buena pinta Tiene muy buena calidad Es de la gente De SteamWorld Lo hacen todo a mano Muy buenos dibujos Son brutales Así que ya sabéis Si os está gustando Dale a like Compartir Suscribiros Y todas esas cosas Que a mí me ayudan mucho Julio Dale a like Coño Comparte con tu primo Con tu hermana Con tus amigos Cojones Y nos vemos Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós Y nos vemos en los próximos vídeos Y nos vemos en los próximos vídeos